Ahora, vamos a pasar al segundo ejercicio. Esto es una progresión. ¿Qué significa? Que vamos a pasar de la sentadilla a la posición de plancha. O sea que no me voy a aventar nada más al piso para hacerlo. En muchos casos decimos, posé una plancha y ya se echan así nada más. ¿Qué fue lo que estuvo mal? Tenemos que hacer primero la sentadilla. Voy a hacer de este lado. Primero la sentadilla. Y ya una vez que estoy abajo, y una pierna, y una pierna. Y ya llegué a mi posición de plancha. Muy importante, tener los cuádriceps bien apretados, bien estirados. Subir el abdomen y aquí mantener mis hombros más o menos a la altura de mis manos. Y para regresar, la siguiente cosa es que hay que hacer. Regreso una pierna, regreso una abajo, inicio mi posición de sentadilla y voy a volver a subir. Y entonces, esa es la regresión. Iniciamos primero con la sentadilla, otra vez. Pierna, pierna. Y esto, cuando ya me haré, regreso. Bajo, primero, piste al frente y subo. Entonces, ahora que estamos a poder transitar de la sentadilla a la posición de plancha, y recuerda, lo más importante es cómo te vas a mover. No te metes al piso, asegúrate de hacer las cosas paso a paso. Y en el siguiente video, vamos a pasar a la regalo.